El derrumbe de un edificio en el este de Pakistán dejó este miércoles al menos 18 muertos y 51 heridos. Las autoridades creen que cerca de un centenar de personas siguen atrapadas bajo los escombros. El accidente ocurrió en una fábrica de bolsas de polietileno en la región industrial de Sundar, a 45 kilómetros de la ciudad de Lahore. Las causas del colapso se están investigando. Este accidente ocurre pocos días después de que se produjera un fuerte terremoto que provocó casi 390 muertos en Pakistán y Afganistán y causó graves daños a innumerables edificios.